Buenas tardes ya a todos, espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos una vez más en esta ocasión para presentar el último streaming de La Jaula de las Locas. Me emociona mucho por dos razones. La primera es porque vamos a poder compartir con la gente una función que fue muy especial para nosotros, la develación de la placa del quinto aniversario. Esta función de streaming se grabó el sábado pasado en nuestra develación de placa. Y creo que muchas veces la gente, o la mayoría de las veces la gente tiene poco acceso a este tipo de festejos, de celebraciones, a estar en una develación de placa. Normalmente, como ustedes lo han vivido, son funciones privadas o son funciones de invitados y el público pocas veces participa de esto. Entonces, creo que es una oportunidad increíble y en estas circunstancias en donde la gran mayoría de las personas, aunque estamos en nuestra temporada todos los sábados, sigue en sus casas y seguimos todos cuidándonos mucho, pues llegar a los hogares de toda la República Mexicana con una función especial de festejo del quinto aniversario y se me hace increíble. Y porque además en esta ocasión tenemos un elenco distinto al que estuvo en nuestro primer streaming con mi querido Rubén Branco como Sassá y mi queridísimo Rogelio Suárez en el papel de Silvia. En esta ocasión, con Rogelio Suárez como Sassá, que es un personaje que interpretó y alternó junto con Silvia durante estos cinco años de la jaula de las locas y Mario Sepúlveda en el papel de la cama de Silvia. Están los accesos a la venta, se va a transmitir el próximo viernes 18 de diciembre a las 8.30 de la noche. Hola a todos. Pues yo estoy muy contento, la verdad, porque desde hace cinco años que se estrenó la jaula, desde los ensayos, pues uno sueña con los personajes, ¿no? Y a pesar de que tenía un personaje maravilloso que es Silvia, Mario Iván siempre me dijo, hijo, le estaría increíble que cuando yo faltara, tú fueras Sassá, ¿no? Porque ninguno teníamos suplente. Y entonces yo le dije así como de, ay, sí, cómo no, claro que sí. Y entonces se ocupó un día que Mario Iván iba a faltar y yo literal, pues, no sé de dónde saqué valor para acercarme a Juan y decirle, oye, Juan, la verdad es que a mí me encantaría hacer Sassá. Entonces, ojalá me dieras la oportunidad de hacerte una audición o algo. Y ella me dijo, no, sí, está perfecto. Me hizo la audición. Afortunadamente sí le gustó. Me dio chance de dar algunas funciones que no podía dar Mario Iván. Y bueno, pues, fui creciendo junto con todos mis compañeros que me ayudaron muchísimo. Y cinco años después aquí estamos. Y estoy muy emocionado porque, por una razón o por otra, nunca, en funciones especiales, digamoslo así, de prensa y cosas así, nunca me había tocado una. Y ahora que fue el streaming pasado, le dije a Juan, oye, ¿y quién va a ser Sassá Rubén? ¡Chin! O sea, entonces fue así como de, eh. Y después me dijo, Juan, bueno, pero no te preocupes, vamos a ver qué onda. Y en una de esas eres tú, Sassá. Y bueno, pues a mí la verdad me parece increíble lo que Juan hace. Y yo te quiero dar muchas gracias, Juan, porque además de que estás promoviendo el teatro, estás impulsando también carreras. O sea, apoyas a la gente que hace teatro, que hacemos teatro. Hola, hola, buen día a todos. Bueno, pues a mí me pasó una situación un poco similar a la de Rogelio, pero con la mucama en lugar de Sassá. Cuando Juan Torres me invita a ser Jean-Michel, me dice, espérate, espérate, espérate. Antes de que seas Jean-Michel, vas a ser Silvia, porque ya no va a haber Silvia, porque Pablito Rodríguez se va a ir y bla, 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 ¿no? Y entonces fui con Rogelio, me acuerdo, y le dije, le dije, es que no sé, o sea, tengo muchísimo miedo de hacer este personaje. Y Rogelio me impulsó, me dio las herramientas para que yo, pues no sé, me armara de valor e hiciera este personaje que para mí era un personaje desconocido, era un personaje que, pues, no tenía ni idea qué iba a ser en mi vida. Pero la verdad es que el resultado fue muy bueno y estoy contentísimo de formar parte de la Jaula de las Locas hace un año, hace un año que entré justamente, bueno, en noviembre más o menos. Este, y yo estoy contentísimo de hacer este streaming, yo también ya lo quiero ver, nunca me he visto en escena como Silvia, más que algunos videítos, historias o lo que sea, pero me, me, ya quiero que llegue el 18 de diciembre para ver este gran streaming de la Jaula de las Locas con Rogelio Suárez como Fasá y con un servidor como Silvia Lamucama. Gracias por invitarme a la Jaula, de verdad que yo estoy encantado de trabajar con, con, con todos mis compañeros, la verdad, he encontrado una compañía bien divertida, maravillosa, este, ¿qué te puedo decir? se nota todos los días en el, en el salir a escena, en el, en el hacer las cosas, este, encontrarme con gente que alguna, creo que, por ejemplo, con Mariván nunca había trabajado hasta ahora, pero, ni con Rogelio, digo, pero con muchos otros sí, este, muy, no recuerdo si ya habíamos hecho algo, pero bueno, ya ahorita me refrescará la memoria. y, y bueno, es, no, yo, yo tengo una anécdota de esto porque cuando yo, la pusieron la primera vez, ¿te acuerdas esta versión de los noventas? Principios de los noventas, yo quería ser el hijo. Yo quería ser el hijo. Y este, y la verdad que pasó el tiempo y bueno, eh, tengo la suerte de ser un, un, un actor de, de, de teatro que, por lo general, siempre estoy haciendo algo. Entonces, bueno, pues pasó la jaula y yo nunca pude estar ahí. Y este, ¿cómo se llama? Y ahora con el tiempo tengo la oportunidad para ser el papá, de ser George. Y dije, bueno, pues este, hay que agarrarlo, ¿no? Hay que, hay que agarrarse de, de, de todas estas cosas que te da la vida. Yo, yo voy a seguir trabajando hasta el último día de mi vida. Entonces, este, es un privilegio estar en un musical como este, estar en la jaula, tener estos compañeros, tener como compañeros a gente que conozco de muchos años, talentosos, y también de conocer a chavos nuevos, talentosos, que hay en, 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 en la obra. Por ejemplo, a Mario, yo lo conocía de Azteca, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de trabajar. En aplauso. Bueno, hasta que hicimos aplauso, pero aquí, bueno, digo, con respeto para el, el personaje que hacías en aplauso, no tiene nada que ver. Nada. Aquí te podemos disfrutar y te podemos ver en plenitud de tus facultades, de tu talento. Yo había, había visto a Rogelio también haciendo otras cosas, pero nunca había tenido la oportunidad de trabajar con él. Y la verdad que es una delicia trabajar con ustedes y con muchos compañeros, chavos, que están ahí y que a final de cuentas, pues es lo que viene, ¿no? Entonces, y que, después de todas estas vicisitudes que estamos pasando en la jaula, después cualquier obra de teatro es papas fritas, como dicen los argentinos, va, órale. Gracias por haberme aceptado ser parte de este, de esta, de esta gran historia de la jaula de las locas, estas temporadas en la que, vale, estamos ya rebasando los cinco años. y por permitirme ser parte de este gran elenco, yo también, desde la primera puesta de la jaula de las locas, quise hacer el personaje de Zazá en aquel tiempo. Y ya habían, ya habían seleccionado a Javier Díaz Dueñas. Entonces, no, no logré estar en esa, en esa temporada. Pasó el tiempo y luego hubo un plan por parte de Jorge Neri como músico, como director musical y me invitó en ese tiempo a ser el diputado de Indón. Por alguna razón no se llevó a cabo esa, esa producción, no se realizó ese proyecto y finalmente Juan rehace una temporada con la jaula de las locas, en la cual tampoco fui contemplado al principio. Dije, otra oportunidad que se me va. Sin embargo, habiendo ya trabajado con Juan en varias producciones y en ese tiempo recientemente en la fierecilla tomada, le dije, oye, pues, así como la fierecilla estaba tomada, yo quisiera que me tomaras en cuenta si hay oportunidad si hay oportunidad de participar en la jaula de las locas y le conté la anécdota de que estuve a punto de trabajar con Jorge Neri haciendo el diputado de Indón. Al poco tiempo, por algunas razones, Patricio Castillo deja de ser el personaje y entonces es cuando me invita Juan Torres. Entonces, todo esto pasó para llegar a disfrutar una obra como esta con una gran compañía, con un gran productor y aquí está la jaula de las locas cumpliendo ya más de cinco años y me siento muy afortunado y muy agradecido con todos porque trabajar en la jaula de las locas es, la verdad, es como ir al recreo en la escuela, ¿no? Es disfrutar, no es trabajar, lástima que está lo de la pandemia y aquí la chaviza se está cuidando hasta de más porque pues ya saben la población vulnerable a la que uno pertenece. Entonces, no estoy haciéndolo como yo quisiera pero sí estoy muy consciente que cuando lo he hecho, lo he hecho al máximo y sobre todo cuando el ambiente que nos rodea es muy favorable, muy positivo y lleno, lleno de talento y de energía. Una de las grandes cosas que he vivido en mi vida. O sea, como productor la jaula de las locas es lo mejor. O sea, vendrán nuevos proyectos, vendrán cosas increíbles en mi vida. Estoy pensando en el 2021 en qué hacer. Creo que la pandemia me enseñó a no planear sino a vivir día a día. evidentemente pues si hay una nueva obra hay que empezar a hacerla, hay que empezar a cocinarla pero ya no con esa exactitud y con esa siendo tan estrictos sino más relajados pero la verdad es que van a venir cosas para mí como productor sin duda pero la jaula estoy seguro que es el proyecto de mi vida. Hoy lo es y lo que venga va a ser hermoso como los que han pasado antes de la jaula de las locas que les tengo todo el cariño del mundo pero la jaula me dio todo en cinco años me dio todo el poder vivir como productor o sea no terminar mi carrera como estaba planeado cuando les hablé a todos aquí está Rogelio lo convoqué para una temporada de 100 representaciones y ya llevamos más de mil y cinco años porque revivimos un teatro que estaba muerto que era una congeladora que es el Teatro Hidalgo yo siempre he pensado que los teatros tienen vida y hoy amo el Teatro Hidalgo con todo mi corazón y porque me he encontrado con los seres más maravillosos y aquí estoy con cuatro de ellos que además quiero y admiro y porque sí tenemos obviamente profesionalmente un respeto artistas productor pero 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 por encima de eso está un gran cariño como personas entonces eso para mí ha sido magnífico es difícil para todos obviamente en este momento hacer un musical de gran formato al 30% y con todo lo que implica pero yo desde el primer streaming para mí ya había cumplido o sea el reto más grande fue hacer la jaula de las locas en el streaming que hicimos en octubre donde no había tantas donde había mucha incertidumbre donde todos estábamos todavía encerrados y dije ya lo pasado o sea mi reto anterior de un musical de gran formato que era lo que más había sido complicado en mi carrera ya lo había vivido y dije no lo más complicado fue hacer la jaula en streaming y ahora lo más complicado para seguirle poniendo complicación a esto fue regresar al teatro con esos protocolos entonces la jaula me ha llevado al extremo al límite no solamente de las exigencias sino de la felicidad también es el proyecto que me ha dado todas las tablas del mundo y que voy a conservar por siempre en el corazón en el caso de la jaula de las locas es un clásico porque debemos recordar que la obra se estrenó en 1973 en el Palera Joayal de París y la obra duró tengo entendido 15 años consecutivos el tema el tema que se trata en la jaula de las locas es el mismo tema que actualmente en la sociedad se maneja mucho y eso ya lo ha hecho un clásico en sí el texto mismo para empezar y la universalidad de este tema es tan tan fuerte que ha permanecido y ha seguido no solamente como empezó en el teatro sino también se hizo película y la película en principio que fue una versión franco-italiana fue muy exitosa también y tal fue el éxito en el mundo de esta película que después se hizo en Estados Unidos otra versión y creo que sucedía en Florida y también fue un éxito y el éxito de esta universalidad o esto esta cuestión clásica de la obra el tema clásico de la obra sigue vigente y entonces se hace la producción se hace en Broadway con música porque originalmente es una obra de teatro convencional no es musical aunque naturalmente había música en las en las versiones que se hicieron para el cine de hecho Ennio Morricone fue el autor de la música de la primera película que se hizo de la jaula de las locas entonces esta universalidad del tema que es esta es el amor el amor entre la gente punto y lo sostiene una historia también escrita por Jean Poiré que que ha trascendido a través del tiempo y yo pienso que es una obra que va va a permanecer así va a ser de hecho ya lo es va es un clásico es un clásico porque porque ha trascendido todo este tiempo y es un tema fuerte pero al mismo tiempo tratado con mucha elegancia con mucho respeto y naturalmente con muy buen humor de esta producción o sea la cuestión de de teatro musical revivió toda esta historia a través de números espectaculares musicalmente hablando tanto en coreografía como como en voces en canciones en espectacularidad en el diseño del vestuario es una obra que se presta para todo esto entonces todo esto le ha dado yo la etiquetaría como una obra clásica dentro de no solamente del teatro musical sino del teatro del teatro del mundo mundial como dirían por ahí porque porque el tema es finalmente un tema universal y gracias a Dios la gente sigue yendo al teatro nos sigue apoyando porque si no nos hacen cambiar en su manera de pensar por lo menos nos hace reflexionar al respecto este tema tan fuerte que que ahora difícilmente se dice que el amor entre entre hombres y hombres y mujeres y mujeres no se podía hablar tan abiertamente lo hace con mucha elegancia desde 1973 una obra como es la jaula de las locas los boletos cuestan 200 pesos los accesos en Ticketmaster de streaming va a ser el próximo viernes 18 a las 8.30pm por Ticketmaster Live ahí pueden comprar sus accesos que es triplemente emocionante en principio porque es el último streaming que vamos a transmitir después porque es un nuevo elenco y un elenco muy querido con Rogelio Suárez como Sasá y con Mario Sepúlveda como Silvia que van a poder ver en toda la república obviamente con nuestros primerísimos actores mi querido Julio Montesor y mi querido Moisés Suárez y también porque vamos a compartir con el público por primera y única y última ocasión la develación de placa de la jaula de las locas eso se me hace increíble entonces agradecerles mucho a todos y recordarles que estamos todavía los sábados a las 4 y a las 7 con nuestro nuevo horario en vivo en el Teatro Hidalgo al 30% y con una seguridad de verdad y un protocolo impecable de la juventud 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 de la juventud